Hoy en la sección Ecoclip, Secretaría de Medio Ambiente invita a la comunidad de la Comuna 4 a participar este 7 de diciembre de la Navidad Ecológica. Acompáñenos a encender las luces del pesebre ecológico, va a ser el inicio de la Navidad Ecológica allí en el barrio El Castillo. Van a haber villancicos, va a haber música, vamos a tener juegos pirotécnicos, compartir, etc. Va a ser una noche hermosa, muy especial. Con un evento cultural, la Secretaría de Medio Ambiente da inicio a estas fiestas decembrinas. La invitación es para que toda la comunidad nos acompañe este sábado, 7 de diciembre a las 7 de la noche en la iglesia San José Obrero del barrio El Castillo, este sábado. A partir de las 7 de la noche está la comunidad invitada a participar de este importante evento.